No sé que sea de noche, tío, pero es que la luz del sol no es que entre muy bien en este cuarto. Bueno, sí que entra, pero... ¿Qué quiero decir? Un poquito más. Un poquito por ahí, pero es que claro, lo que entra, si apaga la luz, por ejemplo, si la apago... Eso es lo que entra. Vale, entonces yo tengo aquí una luz delante, casualmente, que entonces me hace el foco bien. A veces me quema, ¿no? Porque claro, obviamente no es una luz que esté pensada para hacer este tema de streaming. Lo bueno de todo es que es una luz que tiene mando, con lo cual que puedo subir, bajar la intensidad, pero ya la cámara en sí ya hace sus arreglos para que se quede guay, ¿no? Vale, a ver, cositas. Hay objetos en la tienda. Yo me he comprado uno en concreto porque me pidían que utilizar este objeto en una batalla, con lo cual que me lo compré directamente porque tenía dinero de sobra. A todo esto son, pues... No sé cómo se llama esa mierda, pero yo la voy a llamar Pokémonedas. Son mil Pokémonedas cada uno y ya dijimos que eran como unos 12. Entonces, si me he comprado ya uno, son como 11 lo que me falta. No, a ver... 6, 8, 9, 10 y 11. Vale, sí, son 11.000. Tengo 7.000, me puedo comprar la inmensa mayoría ya. ¿Por qué quiero hacer esto? Para luego comprarme estas mierdas que tengo un montón de estos tickets, pocket tickets. Entonces, lo otro sería porque te sacamos la cartera. Porque, madre mía. Yo, el otro día, no me acuerdo cuándo fue el otro día, vi que había aquí como 200, pero no vi el icono. No vi que eran, digamos, las gemas esas. Y dije, hostia, de puta madre. Entonces, pensaba que eran tickets. Son mil de extra por estos tickets. Pues, pues, para adelante, ¿no? No, no, es que son... Son mil, pero por 200 de esto. Y eso sería un total de 4 pavos. 4 pavos y medio. Bueno, en todo. Ok, fantástico. Viva la lotopatía. Bueno, vamos a farmear pokémonedas. O sea, prácticamente es ir a combates. No voy a hacer rankets porque llega a un punto. Bueno, me queda más o menos igual, pero he perdido más. O sea, he estado ganando de más. Me queda 3 puntitos subida a clase 4, pero he perdido bastante. Ok, ok, muy buenas. Anchor, muy buenas. Creo que alguien ha hecho un follow. Es que no lo he escuchado. A ver, ¿se escucha o no se escucha, loco? No se escucha. Quiero quedar. Muchas gracias por el follow. Entonces, he perdido bastantes. Esto tiene que ver con el tema de los objetos. Porque sí que se escucha, pero se escucha muy bajo. O sea, el tema es el juego. Es de mi mismo rango. Entonces, en ese momento, es un momento en el que los objetos ya empiezan a ser bastante útiles. A ver si es que tiene personaje de mierda. Grado 3 y sin amarillos. Pues hace como una horita tenía 3 amarillos. Así que imagínate. Qué bien me ha ido el asunto. Entonces, como he visto el programa, he dicho, mira, ¿sabes qué? Vamos a farmear los de mis objetos. Vamos a ver más o menos cómo se upgradean. Vamos a ver cuál sería mejor para una cosa o la otra. Y luego ya veremos el tema de arranques. Porque no me pienso ahora yo meter arranques de hostias sin tener nada de objetos. Que eso lo hago yo mucho. Que por algún motivo que no acabe de comprender, yo pillo un juego, aunque sea multijugador o lo que sea. O single player, porque tampoco es que hay mucho más. Multijugador simple que player. Y por algún motivo no me mejore el personaje hasta que no vea que sea estrictamente necesario. Por ejemplo, en Genshin Impact no he subido a los personajes ni siquiera a nivel 10. Aunque me estuviera enfrentado con un bicho de nivel 30 y pico. O sea, era una puta locura. Yo soy gilipollas. Usa al Pikachu en modo mono de animal. Mono de animal. Por cierto, no quiero vacilar. Pero mi tarjeta es la mejor de todas. Vamos a ver las demás. Pero yo no creo que ninguna otra sea la mejor que la que tengo yo. La verdad. Estuve como 3 horas diseñándola. Tiene un porqué de todo detrás. Tiene de todo. O sea, tiene geometría. Tiene de todo. O sea, he utilizado matemáticas para esto. O sea, poca broma. Como podemos comprobar, mi tarjeta es la mejor de todo el juego. No hay ninguna más especial. Vamos a comprobarlo. Porque si no lo creéis, ¿lo veis? Es la mejor de todas. Pero es que sinceramente... ¿Quién me ha pillado? A lechugas, madre. ¡Vámonos! ¿Dónde tengo que ir? Para top. Pero es que no sé quién ha pillado top. Tú vas a ir jungla. ¿Cómo va? Va. Pues me quedo yo top. De puta madre. Venga. Es que no le he quitado línea. Fallo mío. Bueno, yo soy normal y es que me la suda. De cojones. Toca la verdad. Bueno, son rankers ya me fastidia bastante. Elegí una línea y que no se respete en dicha línea. Vale. Floch. Vamos a intentar pillar el bicho que está aquí. La verdad es que este no. Vamos a pillar al congrejo aire. No sé cómo se llama los Pokémon si me meto los nombres. No, pero ¡mátalo! Toma. Hostia, ¿qué es eso en mi cabeza? ¿Qué es la bombilla? ¿Alguien sabe qué es la bombilla? ¿Qué no sé el nombre del Pokémon del Pikachu en mono? Ah, vale, vale. Vale, vale, ya sé. Sí, pero es que ese Pokémon lo utilizo varias veces y tengo un winrate penoso. O sea, no sé llevarlo. No tengo ni idea. Es por un objeto. Ah, es por un objeto. ¿Qué objeto debe ser? ¿Qué objeto tengo yo? Aquí tengo los de siempre. Ah, un momento. Ah, no. No es por eso. ¿Qué hace este? Ok. Vale. Ah, el casco de experiencia. Hostia, que en este lo tengo el casco de experiencia. Hostia, que no me daba cuenta si tenía algo en este el casco de experiencia. Claro, es que a lo mejor me lo he equipado para hacer el tema este. Eh, porque hay gente aquí de repente. Mr. Mike no te hace caso. Claro, me he hecho lo que viene a ser para el tema de... Soy gilipollas. Porque tenía poca vida y no me he dado cuenta. Aquí no se puede ver, ¿no? Los objetos que yo tengo. Me gustaría saberlos. Pero es que si no... No me he dado cuenta. A lo mejor lo tengo para ahí. Me lo tengo que quitar. Porque tampoco... A ver. Ni tan mal el tema ese de experiencia por el tiempo. Pero hostia. Claro, es que... De momento no tengo... Uh. Lo he dicho. Voy a dar doble de experiencia con el tiempo. O sea, es la pasiva. Después de... Lo he decidido movimiento. Ah, vale. Bueno, ya lo he dicho. O sea, yo de los objetos no tengo casi ninguno subido. El máximo objeto que tengo es uno que te dan al principio. Lo tengo en nivel 6. Porque mira. Tengo aquí a la rana Gustavo. A ver, chica. ¡Boom! Un roto, tío. Un rotón. ¡Loco! Papá, este está... Vamos a matarlo para que no moleste. ¡Boom! Un rotón, ¿no? Quiero decir. ¡Loco! No, no, no voy a jugar Ranked. No voy a jugar Ranked. Está gratis en PC. El que está gratis en PC. El que está gratis en PC. No está gratis en PC. Ni de coño. De cuando Nintendo saca sus IPs en PC. En otra plataforma, mejor dicho. ¡Boom! Vale, voy a intentar subir. ¡Ah, mira! ¡Qué bien, tío! ¡Qué rayos solar! Vale, sé que se ha ido la punca. ¿Qué ha pasado? Yo voy a subir la experiencia un poco así. La putada es que ha sido que no estaba yo con el rotón. Me he ido muy lejos yo. ¡Ahí me ha matado! Si está gratis en PC, ese juego es el Ranked. No sé a lo que te refieres. ¿Por qué? ¿Jugar Ranked? No voy a jugar Ranked, hombre. ¿Qué ha pasado? No sé. O sea, teníamos una AFK a nosotros también. ¿Qué está pasando en este juego? ¡Ey! ¿Eso qué es? ¿Sulti? Es que nunca he visto Sulti, la verdad. ¡Vamos a morir! Me piro. Estaba caísimo que íbamos a aparecer ahí. ¡Hostia! ¿Dónde estás ahora? Joder, no me ha gustado el Flash para nada, tío. Me pensaba matarlo. Bueno, al menos está muerto. ¿Cómo vamos por aquí? ¡Ah, vamos bien! Tenemos top... ¡Ay! Pensaba que era ese enemigo, perdón. Disculpa. Ni perdones, no quería yo ofenderte. ¡Pum! Vale. Semanitas por aquí, semanitas por allá. Hacemos mucho daño y he muerto. El día a día del Hechugaman. ¿Roton, por lo que veo, Pikachu va a hacer algo con el Roton? Lo que pasa es que, no sé, me gustaría que él, si fuera alguien de FK, que hubiera un NPC. Pero no funciona esto. De la acer. A ver, Pikachu, ¿podemos defender este Roton o podemos irnos a otra línea? Sí que es cierto que va bastante bien el hecho de... ¡Oh, por atrás! ¡Oh, por atrás! ¡Hostia, por atrás! ¡Hostia, me piro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me voy! ¡Hostia, que sí me piro, tío! ¡Fuck! Vale. Me piro de una manera... Pues no había bichos por ahí. ¡Madre, madre hermosa! A ver. Vamos a hacer la práctica de 13-14. A ver si podemos. En nueve segundos aparece... Cinco, cuatro, tres, dos, uno... Vale. Toma, 70 para vosotros. Vámonos. Toma. Sin ver. ¡Vamos, Pikachu! El problema está que... El enemigo va a venir y nos va a quitar el Zapdos. Lo más seguro. Ahí están. Aquí viene el primero. El segundo. Vale. Zapdos, vámonos. La parte de abajo me la van a quitar. A ver qué hacemos yo ahora. Creo que voy a intentar ir por el medio. A ver si me sale... Ir corriendo por aquí. Po, 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 po. Te ha tocado. Te ha sentado mal, ¿no? Que te ha lanzado la ultima. Oh, déjame en paz. ¿Es posible que ganemos? ¿Es posible o no? ¿Esto es posible? ¿Qué me está pasando? Hostia, pero es que aquí lo tienen completamente libre, tío O sea Ahí está Pikachu por ahí Me mata uno Me van a matar Bueno, voy a resistir un poco ahí, eh Hasta que venga el siguiente de nosotros Que será Mr. Mine Si no nos tendrían mucho, bien Buena, buena, buena La he defendido ahí ¡Boom! Ganamos Le hemos reventado a la base Y ellos no han hecho casi nada Teníamos que ganar O sea, siempre matemática No hay más ¿Cuántas veces? Había como un número máximo De veces que tenía que ser MVP Vale Me encanta que es Volver a jugar Y boom, ya está Al instante También es verdad que hay mucha gente jugando Entonces si fuera un juego que no hubiera tanta gente jugando Y también el Match Machine es una mierda Entonces No me quites este De Chugaman Va, aquí está el casco de experiencia Vale Es que no tengo nada más así especial Entonces vamos a meterle Velocidad de ataque O... Bueno, vamos a meterle velocidad de ataque Bueno, voy arriba con el conejo A ver qué tal A ver qué se te hacía A ver qué pasa Por cierto No tenía el de este abierto Venga No tenía el... El de este Twitch abierto Hostia Ojo con Pocachu Ese se tiene que gastar pasta Creo yo Porque en teoría No se puede conseguir El Pikachu así Uuuuh El Greninette es de más niveles Es el máximo nivel que tengo yo Y ese objeto No lo he visto nunca, tío Creo que sé lo que hace Pero no lo he visto nunca En acción Bueno, no me acuerdo Lo que hace Ese objeto Creo que acabo de conseguir Como bomba de humo Que la lanzo Y el enemigo hace ¿Qué coño? ¿Qué pasa? Entonces ahora mismo No tengo yo O sea, el objeto Que tenía el Greninette No tengo yo Ay, me he confundido De... Joder Vale Lo he hecho bien ahí Ahí lo he hecho bien Va trayendo el cangrejo Hace aquí A tu casa No sé qué querías hacer tú aquí Pero bueno ¿Qué te has puesto ahí en el juego? Ven aquí Te van a enterar No Pagues microtransacciones Malo Bueno, a ver Juegos gratis Entonces En este caso Podría estar justificado Bueno, aquí no hay Ninguna Lookbox Aparte de La caja esa Algo Algo ha recibido Aparte de esa caja ¿No? O sea Por la tontería De intentar marcar Y nos van a matar Ya verás No ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Es como una especie de tiempo ¿Te resetea las habilidades O algo así? ¿O cómo funciona eso? No las hebride mucho Porque ha muerto No veo nada Me van a matar Por algún motivo Que no acabe de comprender Voy lento Debe ser La rana de Gustavo Joder Qué puto asco Tío No estoy inventando La experiencia para nada Te robo esto Tío O sea Necesito un poquito De De evolucionar Que me falta nada Tío Vale, ahora Chariz ¿Qué hace esto aquí? ¿Qué hace esto aquí? No sé ¿Qué intentabas hacer Pero no No era una buena idea La verdad ¿Qué intentaba robarle La jungla enemiga? ¿Estás bien o qué? ¿Por qué se acercáis Cuando están ellos En su base Tío ¿Por qué se acercáis? ¿No os acordáis Que en su base Tiene un escudo Y encima Regeneración de vida ¿Por qué se acercáis? ¿Y tú por qué te acercáis tanto aquí? ¿Por qué se acercáis? Están en su base Están ahí los dos No lo intentes Si lo intentas Pasa lo que pasa Que te matan ¿Por qué? Porque se pueden recuperar ¿Eh? ¿Qué cosas? Vamos a ganar la línea Pero no he roto Tenemos que andar roto Vale Me voy No Estoy bastante bien ¿Este charnelo? No sé Ahí te quedas Tenemos un pocacho detrás Que no sé qué Intenta hacer Pero bueno Venga Tu cara No tienes para eso ¿O qué? No, tenía cinco Para él Voy a matar a este No ¿Por qué una rana Que dispara shurikens de agua Tiene mucho rango, tío? ¿Van a puntuar aquí? Sí, van a puntuar Pero no 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 De hecho Tenemos bastante Buenas líneas ganadas La verdad Lo cual es un poco raro En este juego Porque ganas muchas líneas Y luego al final Lo que cuenta es prácticamente El El Zapdos Si lo haces bien y demás Pikachu Y me ha reventado Obviamente Pero como no puedo escapar Me tengo que comer todo el daño No tengo aquí para curarme ¿No? Pues para base Para base Vuelvo arriba Y tiene que haber ido abajo Aquí tal vez ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Frozen Ven aquí Si lo hacemos rápido Entre los tres ¿Eh? ¿No tenemos que perder el tiempo? No sé Como idea A lo mejor Se me va un poco la cabeza A lo mejor No sé A la Pikachu A lo mejor No nos apunta eso No No nos apunta Vale, lo he intentado Ya estamos en esa parte ¿No? Estamos en esa parte En la que En la que mejor Oyu Porque Me están reventando Quiero decir Vale Hemos reventado Bastante sus bases La verdad Si defendemos bien Y robamos el O pillamos el Zapdos No creo que Haya ningún problema Debíamos ganar No sé A ver A ver Tú vete a base Porque estás bastante mal De vida De vida Te lo recomiendo Porque estás muy mal Tío A la parte de arriba A ver si podemos Defender Vale He defendido los dos Hostia Pues estamos muy bien Tío No llego No llego No llego Tío ¿Dónde está el tío este? Me va a base Porque no hay nadie aquí Y han matado No me he confundido Y han muerto Tampoco viene mal ¿Por qué apuntas ahí tío? Cuando no estoy viendo nada No estoy viendo nada Deberías apuntar Donde estoy yo Caminando ¿Por qué apuntas ahí tío? Loco Loco Vámonos A ver Al final hemos pillado algo ¿O qué? Tengo aquí un momento Estamos al final Hemos pillado el... Hostia macho Vamos ¿no? A ver qué tal A ver qué pasa 22 segundos llegaré ¿O qué? ¿Por qué me he estudiado tío? Basta ya Con los stuns Coño No hacen nada En 3 segundos No hacen nada Y ya No han tirado ninguna base Las han reventado Pero bueno Se han reventado Se han reventado Es que no se han tirado Pero no han dicho nada Again Vamos Tengo que mirar una cosa Yo de GMI Creo que me han enviado Antes de no me hice Vale Vale A ver A ver No, no tienes para atrás Coño Ah, vale Lo de Amazon Vale Vale O sea Como una de un montón De mierdas Tío O sea Como una de un montón De cositas Pero muchas Tío Vale ¿Empezamos ya? Venga 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 Su Gama Va Jajaja Jajaja Ay Madre mía Storm Storm 829 A ver A ver Hostia No he elegido línea No sé dónde tengo que ir A ver Este está Para top Siempre Pero es que Mi problema está Que no sé Quién va a top Me va a jungla Tío O para mí Yo que sé Chico ¿Vas a ir jungla? No Vale Uf Que internet más malo ¿Qué está pasando Con los lag? Me pasa a mí Y también A los demás Uf ¿Qué pasa tío? Nos hemos conectado A A un server de China Me están robando Todos los datos Por decimocuarta vez No funciona esto Tú has sido Como muy rápido El nivel O sea Gracias por la ayuda Gente Es maravilloso Como se nota En el Teamwork Y no sé Qué coño Ha pasado ahí No sé La gente que ataca Te ha gustado El emote Con la capa La gente que ataca Base tío No entiendo Encima Los primeros niveles Si es al final Del game Al final En el game Pues Ok Lo pillo Pero Al principio No entiendo Cuál es tu objetivo No sé Qué esperas Conseguir con eso Porque matarme No lo vas a hacer Tienes muy poco daño Gente ¿Cómo es posible ¿Cómo es posible que tengamos Cuatro en top Y nadie esté defendiendo Base Pero ¿Por qué hay tres en jungla Tío? ¿Qué pasa? Vaya Me ha pillado Lo que tiene que pillar Bueno Hago así Me pongo aquí Y ya está Tú ya no evolucionas Más Así que Que me ha avanzado Tío Pasa que yo tengo sustain Toma Tocara Mira El mono Se ha ido El mono Es el que se ha quedado Tengo yo un montón De 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 pokeball Es que meter O sea No sé Debería hacerlo ¿No? El bicho Si no tenía Vale Ya me había asustado Ya digo No fastidies Que un NPC De estos Vale Ahora viene este Muy cabreado Y con razón Joder La vienen todos aquí Claro Porque se han reventado Es que sois Tontísimos Locos ¿Qué hacéis Todos en jungla? ¿Qué estáis haciendo? Damas rojas Muy buenas ¿Qué estáis haciendo Todos en jungla? Tenemos dos bichos En jungla Uno en top Que está Pero la parte de top De hierbas Y demás ¿Qué está pasando? Tío Luego también Los enemigos Tampoco son muy así ¿Qué pasa? Me ha tocado con Me ha tocado con Personas que Tienen retraso mental ¿O cómo funciona esto? Ah ¿Es un buen tiempo Del directo o qué? ¡Hombre! Se presenta uno aquí ¿Qué tal? Llevamos ya Cuatro minutos Aquí yo solo No es que sea uno así Que te hayan matado No Que son cuatro minutos Tío Dale instrucciones Yo le doy instrucciones Le digo ¡Ey! Conmigo No sé por qué me dice a mí Darle instrucciones a mí La verdad ¡Hombre! Ahora viene conmigo Estupendo tío Gracias Es mi amigo El mono es el mío Ahora El tira es mío El tira me acompaña Y además Si tengo un DPC conmigo Que hace esas tonterías Me parece bastante bien Porque me pita bastante el daño ¡Oh! Rotona arriba Tío No vayáis rápido No vayáis todos No vayáis todos Vale Mira ¿Cómo va a venir el mono? Mira, mira, mira Ha llegado tarde tío Pero ha venido conmigo Sí señor Todo lo que me gusta Tú que estás muy roto No estoy roto Lo que pasa es que Si la gente no sabe jugar No, yo no estoy roto para nada La verdad es que Me faltan muchos objetos Y me falta más o menos entender Muchas veces No entro en combate Porque pienso que me van a matar Y lo más seguro es que Que no El bot también hace eso Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a farmear ¿Qué os parece la idea? O vamos a matar a este Nos va a matar a todos Vale Lo voy a venir No, se nos va a matar a todos Maravilloso, tú Nos ha matado a todos Ah, y este juego Tú me lanzas una bola eléctrica Y yo te lanzo semillas A ver quién gana Con las semillas no se mete a nadie El poder del veganismo ¿Qué? ¿Puntamos o qué? Maravilloso, tío No sé por qué ¿Por qué estamos todos aquí? ¿Qué os pasa? ¿Qué le pasa a esta gente? Normal que no se hayan metido Tanto ahí abajo No entiendo qué está pasando Quieres ir a otra línea Loco, ¿qué pasa? Soy el capitán del equipo De repente Pues como capitán del equipo Eres a tomar por culo un rato Tenemos a La tía esa ahí A Frozen Pero es que Esto no sirve más Es que no Nos sirve bastante esto La verdad A ver Aquí hay mucha gente enemiga No sé si da a alguien Si da a alguien bien Si no, pues nada Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Ven aquí Vale, me lo me he curado Eh... ¿Por qué tenemos aquí A un enemigo Dando vueltas Por nuestra base? ¿Cómo funciona esto? ¿El paso Se llama la cocina o qué? ¡Hola! Vale, vamos a ver Siete segundos Para el de este Tenemos uno Que está bastante chetado Que es el perro Ese lunar Que no sé cómo se llama El que es un lobo Con cara de hombre Prácticamente Es una cosa muy rara El diseño Entonces Yo no lo vería Hasta haber matado Unos cuantos Hace lo que le da la gana Hace lo que le da la gana Ese personaje Es impresionante Tío Oportunidades contra Esa cosa Oportunidades para intentar Eh... No baiterlo Sino Matarle de más Y contenerlo Lanza su ulti Hace mucho daño Y luego empieza a saltar Como si no hubiera Mañana Y nos han quitado El de este Ha llegado Y nos lo han quitado Tío Me cago en Dios Ven aquí Chaval Que asco Me das Ojalá Se te rompa La puta switch Y no puedas volver A jugar En tu vida Pero que asco Como me puedes Dar tanta rabia Tío Luego dirá Buah Soy muy bueno Tío Dirá Juego muy bien Seguro Si irá Si irá al baño Si mirá al espejo Y dice Buah Pues tengo la polla muy grande Y a lo mejor No tiene polla Buah El lag aquí está bastante bien Así Si podemos puntuar Madre mía Ah Mira esto Cuatro contra él Cuatro contra él Empiezas a saltar Y no puedes hacer nada Tío Madre mía Bueno al menos No hemos perdido de tanto O sea Al menos de 120 Está bien No es mucho O sea No ha sido el rollo En plan Como yo he hecho antes Esta mañana 922 contra 15 O sea Ha sido una locura Tengo que abrir Como tres o cuatro cajas De esas No sé cuántas cajas tienen Pero Eso Creo que no voy a abrirlas Hasta que tenga al tope Porque es que me da bastante igual Sinceramente Lo que me toquen Así que Cuando tenga al tope Ya las abro enteras Y ya diré Wow Me ha tocado nada Me ha tocado ropa Bueno a Potty Le tocó La skin Tío Pero no tiene el pájaro Entonces Como que le toca la skin Como un poco De real wolfie Quit Sorfy Y tres Triste máquina Este es mi equipo Los conozco Los conozco De toda la vida ¿Qué objetos tengo yo aquí? Es que no tengo nada así especial Vamos a comprobar las tarjetas Hace tiempo que nada se comprobo ¿Hemos hecho un pleno? ¿Hemos hecho un pleno? Todas amarillas Nadie se ha cambiado el fondo Tío Nadie se ha cambiado el fondo Todas amarillas Toma Esto solamente lo podías ver al principio El primer día prácticamente A partir de ahí ya La gente se cambiaba Y se ponía tonterías A ver Algún que otro marco Está así cambiado Pero da igual Tenemos un Snorlax Tío ¿De este? ¿Dónde va? Va jungla ¿Cómo voy aquí? Yo qué sé Si me lleva a jungla Mira que aquí farneo Si el otro Bueno, pues me parece bien Si el otro está Lo que viene a ser en En línea Me parece bien Me quedo aquí Voy haciendo mis cosas Fist wall Quería hacerlo Yo también lo he hecho La verdad De ser el primer en marcar Buf Si comen Como objetivo diario Si comen Como objetivo diario Si el primer en marcar Buf La que se puede liar Toda la gente Corriendo ahí Para marcar el primero Vale Abajo me parece Sé que habéis perdido No sé por qué Pero lo habéis perdido Venga A tu casa En verdad Matarlos es la forma Más rabia Para que ellos Vayan a base No sé Es porque no se dejan matar Han matado al mono Porque ha ido a su base Tío En serio Pero chicos Que tampoco es tan complicado De saber Eso Si es que te lo dije Te lo dicen al principio Y encima tú puedes verlo Mira me pongo aquí Pum Escudo Vida No es tan complicado Mira lo que ha pasado Cuando ellos están aquí Me llegó Ha llegado No voy a coger esto Tengo treitas suficientes Te lo he robado en tu cara Tienes que sentirte un poco mal Sé que Es el que está ahí corriendo O sea Vosotros creéis que ¡Wow! Lo engaño ¡Wow! ¡Madre mía! Pero que este de aquí soy Venga A tu engañarme A hacer clones Madre mía Soy una rana Que hace un montón De clones De sí misma Tú estás bien Del césped que tenemos aquí Si todos son Todos son yo Vale Ha dejado de marcar Durante un nanosegundo Y ha disparado A la parte de arriba No sé hasta qué punto Eso es beneficioso para ti La verdad Poner ese muro No sé si puedes atravesarlo A ver Si puedes atravesarlo Sí Si no Vale A ver Hay muros y muros Vale Si me pones un muro de hielo Pues acabo de entender Que tú no puedes atravesarlo Obviamente Pero es un muro Esto Psíquico Y demás Por lo cual Que tú eres psíquico Y esas cosas Puntuación Mientras mis compañeros Pelean Oh no La rana Ha puntuado Madre mía Ha hecho mucho Mucho puntuaje Es que no sé Si se lanzarte la ulti Es que Me da pereza Te has quedado ganada Tío Venga A tu casa Ahí Eh Es neper solar Tal cual Eh ¿Qué haces? ¿Qué haces? Toma un Que ardes Tío ¿No ves los niveles De diferencia Que hay entre tú y yo? Sí No lo roban Uh Mi tío Va muy para adelante Disculpen Disculpen Perdón 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 No 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 Tío Pero Me ha golpeado Eso es una cosa Que no me gusta Si tú estás escapando Te golpean Tú tienes que estar quieto Pero si estás quieto Para saltar ahí Y te golpean En la barra esa Para saltar No sube Entonces Es que es muerte segura Con lo cual ¿Para qué cojones Pillas el salto? Deberías poder saltar En diferente Pero No me hagáis otra partida De FK Chicos No me hagáis otra partida De FK ¿Puedo moverme? Me voy a evitar que marquen un poco Pero bueno Tenemos dos FK Dos FK He visto partidas de uno Pero dos Bueno Ellos verán Según tengo entendido El tema de ranking A ver Ven conmigo ¿Quién me ha tocado? El mono Perfecto A ver si puedo hacer algo No hay coña de coña Uy La chaval No me he dado cuenta de la vida Que somos tres solamente ¿Qué hacemos? Que decide a otro Yo qué paso Si el otro dice sí Le digo yo también que sí En general yo no me rindo Nunca Jamás me rindo Pero es que son dos Son dos Son dos FKs Son dos FKs Es que tenemos dos FKs Es que no podemos hacer nada ¡Oh! ¡Ibamos ganando! ¡Ibamos ganando! ¡Ay! ¡Ibamos ganando! Quiero hacer una captura Tío Para Twitter ¡Ibamos ganando! ¡En serio! ¡Ay! Voy a hacer la captura Aquí Es una putada Pero oye Es que es mejor así O sea Pierdes ya directamente No pierdes el tiempo Porque Íbamos ganando Pero cuánto tiempo Podíamos aguantar Todo eso No creo que tres contra cinco Se pueda hacer nada Cuatro contra cinco Sí Depende Si tienes una buena habilidad Y yo qué sé Tus compañeros están rotos O lo que sea ¿No? Entonces puedes intentar hacer algo Pero ya tres contra cinco Ya es como muerte segura Ahí ya Como que no La verdad es que Hay una cosa De esto Y es de que Se parecen tanto todos Que es que no sé Quín coño soy Literal No sé de aquí O sea De aquí De este elenco De caras No sé quién soy La verdad 3FK con casi Media plantilla Parada Sí, sí O sea Podría elegir yo El tema de que Venga conmigo Al menos uno Y me cae apoyando Y demás Que eso Al fin y al cabo No está mal Porque Te quitas como parte De inteligencia artificial Porque eso Tiene la inteligencia De que tiene que Seguir a este jugador Luego También te he dicho No sé por qué Me sale a mí Pero bueno La inteligencia artificial Es seguir a este jugador Segunda inteligencia artificial Enemigo que veas Enemigo que atacas Y ya Actúas más o menos Y yo que sé Tío O sea Deberían actuar Los bots De una manera Pues Equilibrada ¿No? Un rollo así Para Para equilibrar un poquito La partida Pero es que Si los dejas sueltos A lo mejor Tú tienes un objetivo Que hacer Y los bots Está pues Abajo Haciendo sus cosas De bots Entonces Queda un poco raro Y es como Bueno Mejor que lo pille un Y ya está Un Snorrax Ah Hostia ¿El Snorrax Es el de antes? Lo que pasa es que aquí En este juego Tiene una cosa Muy rara Que no acaba de comprender Pero No sé Si alguien Ha llegado a ese punto Me supongo que no Porque es como Demasiado ya Y es de que Tienes como Un ranking Del 100 al 0 ¿No? Vale Si te ha gustado El de no sirve para nada ¿No? Bueno Tienes una cosa De 100 al 0 ¿No? Entonces Cuando llegas A cierto porcentaje Porque eso es Digamos como Tu comportamiento En la partida Si te comportas bien O si te quedas quieto En un sitio Si estás jugando Pues es así Creo que Suena el móvil No sé si suena el móvil No sé si suena el móvil Me ha pasado No sé por qué ha pasado Mi hermana Un código de algo No sé qué ha pasado Entonces Llega un punto Que cuando estás ya En números rojos Por así decirlo Literalmente No puedes jugar Con lo cual Me parece un poco Bastante raro Digo Si no puedes jugar ¿Cómo te puedes? Digamos Redimir ¿Cómo puedes hacer En plan Bueno Vamos a intentar Yo lo sé Hacer algo ¿No? Porque ten en cuenta Que esto no va por cuentas De la Switch Va por cuentas Nintendo Esto es como Va por cuentas ¡Oh! Vale Lo reventamos Lo reventamos Lo reventamos Lo reventamos Por el poder del veganismo ¡Uy! Sal de ahí Sal de ahí Salí Snorlax Sal de ahí Sal de ahí Que eres tonto Que eres tonto Se está curando Pero tampoco Ya se ha curado Todo el golpe Es que Es que de verdad Tío ¿Qué quieres que haga? Si soy una lechuga Pequeña aún Soy un brócoli Un desfravecido Pero chicos Que acabáis de llegar Pero ¿Por qué Acabáis de llegar Y estáis aquí Ya sufriendo Como si fuera Esto bien ¿Qué pasa? Esto es el desembarco Y no me ha enterado ¿Qué pasa? Casi tío Casi Y nos puntúan aquí atrás En nuestra cara Nos puntúan Mira Me como esto Y me como esto Ahora como te quedas Ya no tienes vida ¿Qué hacemos? Tú te crees Que tienes ese personaje Y con ese personaje Puedes hacer cosas Pero no lo acabas de comprender Que te voy a matar No acabas de comprender Que te voy a matar Y voy a subir el nivel Que estoy en base Que no me puedes hacer nada A este nivel No me puedes hacer nada Tengo uno aquí delante Y el juego Ha decidido Que apuntar mejor Hacia abajo Otro igual Que estoy en base Que estoy en base Que somos los primeros niveles Que estoy en base Bueno este no está en base ¿Lo ves? Este se acerca ahí Y yo no hago nada Y luego intento Pues matar a este ¿Ves? Ha vuelto otra vez Con toda la vida Me tiro para atrás Y el Snorlax me ayuda Fíjate tú Pero parece ser Que el enemigo Se tira para adelante Y lo peor de todo Es que alguna vez Le sale bien Y ganan No, no, no No saltes No saltes No saltes No saltes Bueno Eh, porque no ha apuntado Esto ha apuntado automático Cuando te da la gana Que aún no estás a nivel Para eso Que aún no estás a nivel Para reventarme en base Tú también Pesados Que sois muy pesados No ganáis nada Lo único que ganáis Es tiempo Perdéis es tiempo No, bueno Si ganan tiempo Tengo rollo solar No tengo lo mío Pues venga Lo que pasa es que No tengo yo mucho vídeo Por eso Tengo que Atacar un poco Bastante distancia De hecho Oh No me he dado cuenta De eso, tío Perfecto Ya voy Me piro No quiero saber nada Tengo muy poca vida No me pienso arriesgar Me como este Snorlax Te cae de las sobras Ah, venid, venid, venid Venid No sé Estés siempre igual Atacando siempre Pues venid ahora Venid ahora Ven, ven, ven Oh, Dios mío, ¿no? Vale Y este Snorlax Snorlax se mete Como si no hubiera O malo a nadie Mientras Snorlax Hace sus tonterías Yo meto un gol Yo no le veo Buena idea esto Eh, bueno Me voy a callar Por atrás, tío Por atrás Por algún motivo Que no acabo de comprender Está este tío aquí Y he intentado hacer Cosas Pues no, tío Te has quedado sin base Te has quedado sin nada Ahora, ¿qué hacemos? Te ha muerto Snorlax Tienes aquí uno Venga, cómetelo Cámpatelo Y pum Ya hemos testenado La otra base Mientras tanto Enbot Han reventado La base ¿Por qué no puedo Tener estas partidas Tan chorras Tan fáciles En Rankers, tío? Así sube súper rápido ¿Por qué apunta ahí Si tengo a este delante, tío? Estamos reventando mucho En esta partida O sea, las posibilidades De que ellos ganen Son bastante pocas Pero aún Tienen el Zap 2 Aún pueden ganar De hecho Este aún no ha evolucionado Tío Al máximo Ah, no Sí, sí que ha evolucionado Al máximo ¿Metes? Lo metes Chicos Vete, vete Pero más a base, tío No sé Estamos reventando Esta base Poco a poco Pero bueno Voy a pillarme yo Rotom Voy a dejar Snorlax Que haga sus tonterías Y me voy a pillar yo Rotom Y luego pillamos todo esto He pillado dos de esos Pobre Snorlax Están intentando ahí Coger todo lo que puede De experiencia ¿Me lo he llevado yo? Me lo he pillado yo Vale, tenemos otro por ahí Que no sé Qué está haciendo ahí, tío Se piensa que esto es el log Que puede parar Los minions De alguna manera Estamos muy rotos, señorita Estamos extremamente rotos Nadie nos para Nadie viene Nosotros vamos haciendo Nuestras victorias De hecho Ya estamos en base Con la tontería A correr Que Charizard Y ese sí que me puede Me puede reventar No, claro Pero tengo a mis compañeros Wakanda forever Vámonos Minuto 224 Y ya estamos en base Me voy Me van a matar No me apetece a mí morir Yo me piro No sé Por medio No sé Por hacer algo Cuidado ahora Porque como los maten a todos Y nos quiten a Zaddos Ahí ya Vamos a tener un problema Bastante grande ¿Grande? Grande Lo están peleando Por eso Saben que estoy Me voy a hacer mucho No vayas por Zaddos No, matar a la gente Es mucho mejor Muchas gracias Conejo Esto ya es una cosa Dios que no puedo Tío Tiene un solo toque Lo han dejado Como uno o dos segundos Ahí Y ha venido el puto conejo El boxbony enemigo Y lo ha reventado Es que no se puede ser Más idiota Tío Es que es imposible No sé Tío O sea Mirad bien Porque yo creo Que vuestros padres Son hermanos Que tenés ahí Un problema genético Impresionante Es que no me lo puto creo Tío Es que no me lo creo Es que me duele la cabeza Solta de pensarlo Pero ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? Yo hacer cositas Venga Pero ¿Cómo se entra esto En la cabeza? Tío La base Tío La base Están ahí La base A ver Nosotros hemos reventado Más bases En teoría debe contar Bastante Pero oye Tenía 19 Y había cogido 20 Así que no voy a morir Da igual Igual Tenía mucha gente De lo que nos ha ido De lo que nos ha ido Hemos ganado Pero De lo que nos ha ido Madre mía Ay Otra vez en BP Voy a poner a menú Un momento Porque creo que tengo cositas aquí Es que no sé exactamente A ver Esto de paz A ver Tengo dos misiones completadas En BP Hostia Los tickets estos Cuestan bastante Conseguirlos Luego ya Todo esto Pone week Week 3 La primera semana No he hecho nada Realmente Yo no estuve La segunda semana Sí Me dice todo Y ahora pues Está la Tercer semana Que bueno Que esto es Lo de Lo de la Season Pues Lo que hace 14 días Yo creo que no voy a conseguirlo La verdad Voy a reclamar esto Faltaría este objeto Y ya serían 300 de esos ¿Cuánto tenemos? 8000 de 8000 de De pasta Muy poco Me faltan 3000 ¿Cuánto tengo de esto? De 70 De 100 Yo creo que voy a tirar Para adelante Y ya está No lo sé Lo entiendo Es el mensaje Que me ha mandado Eh, eh, eh Charizard No, por Dios No, no Hostia Que me confundí de mandos Literal Me he cambiado de mandos Para más que hay Además Modos de juego Aparte 5 contra 5 Hay un modo de juego De 3 versus 3 Pero es Es rotativo ¿Qué quería decir? De que Por ejemplo Está 2-10 activo Y luego cambian Que son los Quick Match O sea Las partidas rápidas Entonces Son esas partidas De 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 Son partidas Bastante más rápidas Las partidas normales Y ranked Son A 10 minutos Las partidas rápidas Son A 5 minutos Hay 3 versus 3 Que Eh En el 3 versus 3 Es distinto Porque Tú como jugador Lo que haces es No te reventar La base enemiga Lo que haces es Colectar el máximo número De De puntos Es un parque Para que sea Es el parque de No sé cuántos De Unite O lo que sea Y entonces Con eso Lo que haces es Recolectar puntos Y Y poco más Me gusta Dar la vuelta A esto Porque quiero ver Lo inútil que es Y lo absurdo Que es Hacer Esta programación Para luego Que tarde tanto En cargar Está Aunque No queráis admitirlo Está un poco Bastante mal Optimizado Algunas partes Puedo decir La pantalla esa de carga No tiene sentido Que Que Tarde tanto en moverse No tiene sentido Vale Voy para abajo O sea Darse la vuelta De las tarjetas No No es necesario O sea Es que da igual Las tarjetas Esas es un más a más En el juego Para La personaliza Si la tienes ahí No importa nada Pero Si lo haces Al menos Hazlo bien Y no lo han hecho bien Dicen No es que es por el lag Etc Digo No sé por qué Eso tiene que ser lag No sé Yo cuando prácticamente Veo la tarjeta De un amigo De un amigo mío En el liste de amigos Yo puedo ver la tarjeta Y está ahí Y la puedo ver Y puedo flipearla Sin ningún problema Sin ningún lag Ni nada Es una cosa que tiene Es información Del server Que tiene el juego Y ya está ¿Está cargando la partida? Lo entiendo Pero No sé Que se puede hacer mejor Sinceramente Y muchos juegos Seguramente lo han hecho mejor Y se puede hacer mejor Sin ninguna duda Ahora bien Ahora bien Selección de personaje Mal Porque para seleccionar Personaje Tienes que esperar Que el juego cargue Al que ya tienes seleccionado Bueno Primero de todo Antes de seleccionar Al Pokémon Al parecer Si tienes Si tienes El de este Por encima de No lo tienes seleccionado Si no lo tienes ya Como visto Por algún motivo Que no acabo de comprender Para el resto de la gente Aparece en negro Me van a matar a mi Tienes a 15.000 personas Por aquí A un punto de vida Me tienes que matar a mi Aparece como en negro No puedes seleccionarlo Lo cual es normal Pero es que a la otra persona Tampoco la he seleccionado ¿Me explico? Si la hubiera seleccionado Entendría que tú No puedes seleccionarla Pero coño Que aún no la he seleccionado Por favor Déjame Y luego La otra cosa Es el hecho De que ¿Por qué demonios? Tiene que aparecer El modelo en 3D Del Pokémon Tío Lo entiendo Para que sea un poco más guay Pero primero Seleccionar el Pokémon Luego aparece el objeto 3D Que es el Pokémon ¿Para qué hacer eso? Para evitar Por ejemplo Que yo cuando quiera seleccionar A un Pokémon No tarde 5 minutos En darle el botoncito De izquierda a derecha Y seleccionarlo Porque eso es lo que pasa Porque está optimizado Como está Y bueno Para seleccionar un Pokémon Eso es Si no va a matar a los dos Vale No se han matado a los dos Pero hemos estado ahí Tiritando Voy a arriesgarme Tío ¿Qué te ha arriesgado? Pensaban que la 6 Podría cargar al Pokémon Rápidamente Es que no pueden cargar Es que igualmente Eso Ellos lo tienen que ver Cuando ellos están haciendo testeo Eso lo tienen que ver ellos Y luego No entiendo Lo que he dicho antes No entiendo En la selección de personajes Déjame en paz No entiendo Porque en la selección de personajes Yo tengo un personaje Que aún no he elegido Lo tengo como puesto Tengo el cursor puesto encima Pero está como para que La otra persona no pueda cogerlo Si la otra persona No ha aceptado El bicho Si no ha aceptado El pillar el bicho ¿Por qué demonios? Yo tengo que esperar Que la otra persona Salga de esa selección Es que no tiene sentido Es que no No sé Son cosas que no No han aprendido O algo O que no han visto No sé Llega un punto Que digo Tío Es que ¿Queréis hacerlo tan vuestro? Que hacéis las cosas mal Para Porque sí Para diferenciaros del resto Venga Hasta luego Pero lo hacéis mal O sea La cosa es de que lo hacéis mal O sea Vaya He subido el nivel Vaya Te he matado Vaya 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 Que voy corriendo aquí ¡Pum! Y un mate Pajarete Pajarete ¿Dónde vas? Tú, tú, tú ¿Dónde vas? 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 Tú Pero que pensabas Que ibas a hacer Estando yo por aquí Dando vueltas ¿Te crees que con esa aurora Puedes hacer algo contra mí? Contra una lechuga ¿Tú te crees? Chica Que las plantas Están acostumbradas al frío Hombre A tu casa No No vengas Te voy a dar la oportunidad De que no vengas No vengas Tío, no vengas No vengas Una lástima Podría tranquilamente Haber matado A ese bicho Y poder Habermelo llevado Pero No me deja el juego Literal O sea, por algún motivo Que no acabe de comprender El juego más adicional El pájaro Bueno, estaba a la vista He matado a Yoloto Y hemos matado al pájaro Bien, bien ¿Llego? No llego ni de coño No, ya se ha venido ¿Tú me haces un montón de ataques? Yo también te hago un montón de ataques Bueno, hoy tengo ganas de jugar al Metroid Prime La verdad No es que me falte poco Vale, fallo mío O sea, me he quedado aquí yo solo Fallo, fallo Fallo mío ¿Y esto qué hace? ¿No me ayudáis o qué? No, pues ya se había ayudado Desde el principio La verdad Mmm, muere Bueno, pero al menos La ha dejado tiritando al otro Entonces No va a intentar Plantar Porque vamos a llegar a nosotros ahora Si intenta plantar Es que va a morir Y ya lo tenía 50 Como para Para intentar reventar esto No sé, tío Pues sigue jugando Vamos arriba Que hay que defender Del Rotom Lo paráis, ¿no? O sea, tiene pinche No hace falta que vaya No sé cómo estamos aquí Vale Te has quedado sin tus 50 ¡Oh, vaya! Ulti A correr Tenemos 10 segundos para aparecer Buena suerte Mira, 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 mira Boom Toma 10 segundos Ahí mi equipo Lo ha hecho bien Mi equipo Lo ha hecho bien El tema de matar Al de este Al de ahí abajo Vienes Te metemos en ¡Hostia, chaval! Pero es normal, tío Tienes Tienes un personaje Que es Rotísimo O sea, es normal Que mates así Sin Si me venía a cuento Rotom, ¿qué es exactamente? Ahora te cuento Estamos abudidos Bien, es muy sencillo de explicar Tú Tú Cuando quieres marcar un gol Cuando quieres marcar una canasta O como quieras llamarlo Cuando quieres marcar puntos En función del número de puntos que tengas Vas más rápido O más lento ¿No? El Rotom lo que hace Es de que cuando lo matas Va a la base enemiga Pero va andando Va poco a poco Y cuando llega a la base enemiga Tienes como unos pocos segundos ¡Oh! ¿Se lo he quitado? No, no se lo he quitado Hay que defender esto Bueno, ha pasado como por ejemplo Con el exalto Es el tema de Rotom Entonces tienes unos pocos segundos De que es instantáneo Da igual cuánta cantidad De puntos que tengas Que va instantáneo No tienes que castear nada No tienes que esperar A que haga la animación Ni nada Hace pum Y ya está Lo tienes Entonces la gracia es Con eso es Tirar hacia delante Y marcar los máximos puntos posibles De golpe Entonces tienes 50 Baja la yace Pum Y ya está Lo tienes de golpe Con Zatos Tres cuartos de lo mismo Pero la gracia de Zatos Es que es con todas las bases Que hay en el mapa Del enemigo Entonces Si matas al enemigo En vez de puntuar Lo mejor sería Coger el Rotom Bueno Puntuar rápidamente Pero si matas al enemigo Y vienen muchos por ahí Pues vas directamente Al Rotom Que está justamente aquí arriba Es aquí arriba del todo Aquí es donde aparece siempre Y Y bueno Pues lo acompañas hasta la base Y cuando llegue a la base Porque ahora si te fijas Cuando él intenta puntuar ¿Ves esa barra? Con el Rotom Desaparece No existe esa barra Entonces ¿Qué pasa? Si te golpean Mientras estás casteando Pues que te interrumpen Entonces no puedes hacerlo Ahí está Por eso muchas veces Y eso es lo que dice Potti De que las partidas La gana Prácticamente Zatos Y tiene Tiene bastante de verdad Porque prácticamente Absor está en peli no peor Solo un poquito Entonces es normal De que cuando tienes Zatos Si lo consigues Vas directamente A la base Has ganado de poco Vas directamente A la base Y empiezas a meter Un montón de 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 puntos al instante Porque también Zatos te da como Unos 30 o 40 O algo así 246 De nada gente 246 de 516 De nada Casi hago La mitad Casi hago la mitad De todos los puntos En total Batten again Coño joder Perdón Disculpad Es que no estoy Acostumbrado Con esta vibración 2.0 Como dice Dice Nintendo El juego bastante Sencillo de comprender No es muy difícil De comprender A la medida Que haces un par De partidas Entiendes Como se juega Es difícil Lo minar Porque por algún motivo Que no acabo de comprender La gente piensa De que es para matar Como el LOL Que es importante Reventarle la cabeza Con una piedra Al equipo enemigo Es importante No te voy a decir Yo que no Vale Pero 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 Tienes que pensar Un poco con la cabeza Y si vas tirando Para adelante Siempre 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 Llegará un punto En que el enemigo Puede defenderse Bastante bien Y lo ves Nadie ha elegido El personaje Nadie Ahora lo ha elegido Pero por ejemplo Es que ¿Por qué yo tengo seleccionado Este? O sea Ahora Porque lo ha elegido Bueno Voy a coger Pikachu Pero bueno Pero igual O sea Llega un punto En que nadie había elegido El personaje Y por algún motivo Aunque no acabo de comprender Yo Como jugador No podía Pillarlo Pero nadie lo había pillado Es un poco raro Es difícil Intender esto Y luego Veamos el problema De aquí ¿Por qué demonios ¿Por qué demonios Tengo que esperar Tanto de un lado A otro De la pantalla? Porque no simplemente Fíjate Que puta locura Es que Nintendo Te arreglo el juego Un momento Ya verás Es que se me ha ocurrido Justamente ahora Porque no simplemente Selecciones el personaje Y cuando lo seleccionas Tu entrenador O entrenadora Hace Te elijo a ti Y aparece el Pokémon Con una Pokébola Tío ¿Por qué tiene que aparecer De la nada? No sé Se me acaba de ocurrir Fíjate Que tontería De diseño Que tontería En plan Madre mía Pues podría estar Bastante guay No sé Ton Cosas mías A lo mejor A lo mejor soy un genio No lo sé O a lo mejor no O a lo mejor soy idiota Pero Tal vez de Primero No hay ninguno Seleccionas un Pokémon Le das a acertar Pum Y te lo lanzan ahí Tenemos dos personas Con Bus de experiencia ¿Dónde voy yo? En ti Yo tengo que Top Buah Me he elegido sin querer Acostumbrado con el Bulbasaur Me he elegido sin querer El tema de Electro este Bulbasaur tiene Lo que viene a ser Velocidad de De experiencia O sea Ahora lo se va a hacer Vamos a ver Si puedo Es que selecciona siempre a ese No quiero ser que seleccione a ese Siempre está el bicho este Por aquí dando vueltas Tío ¡Ah! Le he pillado Corre, corre, corre Tenemos una rana por aquí Ya somos Inferiades de un Médica Pero Muy mucho Me piro, me piro Me piro Me piro Y encima hay un pájaro también Ahí Son como cuatro aquí Aquí son cuatro Y nosotros somos dos Tío Pírate, pírate Son cuatro aquí Pero, chico Son cuatro y no los han matado Son cuatro y no los han matado ¿Y este de aquí? ¿Qué pasa? Ha matado Ha matado uno y se pira Si te piras Me quedo aquí yo defendiendo O sea Quiero decir Toma Una bola para ti No sé, tío No entiendo Quiero intentar Meter goles Así en plan Por la espalda Vamos a matar a este de aquí Que estamos ya Dos psíquicos ahí Pegándose entre sí Me tengo que ir Aparte de que este cabrón Estoy en base, tío Loco, ¿quieres morirte? Que estoy en base Me estoy defendiendo, tío Tengo que hacerte daño De alguna manera Que no entiendo Por qué Una puta lechuga No puedo matarla, tío Me cago en la hostia Madre mía Bueno, creo que ha muerto, ¿no? Pero, joder Qué puta rabia Se ha quedado nada de vida, tío Creo que he visto Que tenía una poción por ahí Pero, Dios Qué asco Se está poniendo la moda Esto de meterse por atrás E intentar meter un gol Sin que el otro se dé cuenta Porque creo que va a ser lo peor Porque luego al final Será prácticamente Un atacando y otro Defendiendo O sea, no hay más Este es el Rotom Pokémon que dependiendo De la El tren doméstico Donde se pone Es un elemento u otro Lo cual me parece Una idea muy buena Este Pokémon O sea, tenemos que hacer Un Pokémon que sea Pura electricidad Y han hecho electricidad, tío Es un Pokémon que es electricidad Y ya está Es fantástico Vale, yo no tengo puntos Pero esta gente Sí que tiene puntos Podrías marcar ya O sea, tampoco hace falta Estar aquí Esperando Marca, marca ya Marca ya Vale Hemos reventado su base Vamos a ver No se ha salido muy bien Al final, eh Porque fíjate que abajo De todo también están Están bastante mal Quiero reventar Este de aquí De nada, eh Por esos dos Esos dos Esos dos Caos De nada Este alti Este por aquí ¿Qué hacemos? Vaya Me da cantidad De polonga Que os habéis comido Tío Madre mía ¿Por qué no puedo Tener estas partidas En Ranked, tío? ¿Por qué no puedo Subir rápidamente? ¿Por qué tengo que sufrir En las partidas de Ranked? Vale Ahí me he flipado yo Me he flipado mucho Ahí ha sido fallo mío Fallo mío total Help me Estaba solísimo Y estaba en base Con lo que le he hecho Un daño Que no se ha reflejado Porque tenía escudo ¿Lo veis? Cuando es un fallo Pues es un fallo Lo sé Pero es que Te entran ganas Tío Porque os has reventado Están Están muertos todos Y te entran ganas De seguir reventándole La cabeza Contra la acera Tío No No O sea Me ha matado antes Pero tampoco Te voy a dejar Puntuar Ah Cabernazo Espérame Esto tío Bueno te ha matado al otro Porque ya Me sale Me va bien Luego hay otro Pokémon Allá abajo Donde la parte de Rotom Pues en la inversa La parte de abajo De todo el mapa Hay otro Pokémon Que Que luego Lo que te hace Es dar experiencia Y una defensa Y un escudo A todo el equipo Cuando lo matas De igual En lugar donde estés Que lo tienes Ahora tengo que hacer Lo de todo ¿Qué pasa? Vamos a hacer este Por aquí Que Ok Venga Pájaro más eroticidad Lo ves Ahora tengo 30 Ahora podría ir para allá Y castear El tiempo De lanzamiento Y etc Pero si voy así Directamente Ah bueno No lo he hecho Pero bueno Joder Puto Charizard Me ha quitado el El de este Pikachu 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 Pícame esta Pícame esta Espérate que no llevas Joder Puto veneno Tío Pícame esta Pícame esta Esto es una guarrada Esto es una barrada Lo que estamos haciendo ahora es una burrada Una barrada Vale, pensaba que se quedaría en la gente De mi equipo, por algún motivo siempre No, no arranques Siempre voy a jugar, este directo se puede jugar normales Hasta que no tenga todos los objetos Y los mejore más o menos, y me haga una build Y mil historias, siempre voy a hacer normales Vean, corrompemos Voy a ver una partida temida Por capturar todas las bases No, pero es que la última base no la terminas No la revientas El juego no es Reventar todas las bases El juego en función es cuántos puntos le das ¿Vale? O sea, cuántos puntos obtienes ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Cuál de los dos es? Ninguno Porque se ha ido por algún lado ¿Dónde estará? ¡Míralo! Te he visto Te he visto ¡Corre! 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 ¡Que te estoy viendo! Se ha ido por aquí arriba ¡Míralo! ¿Cómo está corriendo? Tiene ahí 50 y no sabe qué hacer con ellos ¡Míralo! ¡Míralo cómo corre! Por todo el mapa ¡Corre! 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 ¡Bum! Pobrete, tío A ver, no hay que reírse de los subnormales A ver, pero el problema está que ahora pueden reventar a Zapdos y reventarnos todas nuestras bases y ganar ellos la partida, eh O sea, no significa en ningún momento que hemos ganado nosotros De hecho, podemos perder De hecho, yo gano una partida por poner en el último segundo Un punto, tío Bueno, un punto no Pero por poner 50 puntos en los últimos 10 segundos Ganamos por eso Si no No he terminado, ¿lo ves? Vale, aquí pone mi cabeza Subrandeador 521 a 3 Ha sido arriba Ha sido solamente en el momento en que se han metido por la espalda En que nos han puntuado ellos Eso lo que significa es comerse una tremenda polla Todo esto Y no ha sido el MVP Bueno Tampoco era muy importante ese MVP Eh, 40 Aero Coins Es que los Aero Coins tardas un montón en conseguir, tío Pero un huevo Y aquí también tenemos lo que viene a ser He tirado para atrás para hacer el Quick este Mira, este Tenemos el Europa Park Que habías preguntado antes ¿Siempre hay 5 contra 5? Vamos a ver una partida de 3 contra 3 Voy a elegir Vuelvo a decir esto O sea Por favor, puedo mover ¿Puedo? Eh, no sé qué pillarme aquí, la verdad ¿Un Pikachu? No, un Pikachu ¿Lo ves? El otro no había seleccionado Es que es fantástico El otro no había seleccionado Pero Bulbasaur no podía pillarlo, tío No puedo con estas cosas de diseño Es que no puedo Es una de las cosas que digo Pero, tío Es que, tío Rubén no ha canjeado Esto no sirve para nada Mil puntitos ¿Cómo os gusta el de este, tío? El puntito de esto no sirve para nada Mira que lo pone No sirve para nada Tú le das y gastas puntos Está pensada para gastar puntos Eso Lo puse a mí Para tener un número redondo Ahora Por uno, tío Por un bicho No tenemos el mismo equipo Uno y otro Esta parte, tío Esta parte de seleccionar así No entiendo por qué Tiene que tardar tanto Mira cómo se ha puesto el Pikachu en el hombro Para nada es una clara referencia A esto Vale, el mapa es distinto Hay un mapa más que es en plan así Rollo noche No lo he visto en mi vida de momento La música cambia un poquito también Se escucha bastante bajo Pero bueno La música en general Se escucha bastante bajo en la partida En general No es que se escuche mucho Se me caía un poco A ver si Escuchabais algo Pues se han puesto el fist goal ahí Entonces yo Si ahora sí me acerco A ver Lo he enganchado justo Boom Lo he enganchado justo En la cinta Y no se podía mover Y se tenía que Y no podía hacer nada Y se ha ido Qué buena, tío No llego Va al otro ¿Ya lo ves? A ver es por dos Y le doy Boom Tenía uno He marcado dos Ya digo El juego es bastante sencillo De aprender O sea, las bases y demás Oye Yo tengo el poder De la fruta Y del conejo también Que me ha ayudado No te metes ahí Vale Voy a morir Y tiene pinta Creo que no tengo suficiente fuerza Como para matar a un Este de aquí Bueno, a ver si viene este Vale Vale Bueno, estos tres Serán unos seis más Defensa No te he visto Me siento malo un montón No sé cómo se llama este Pokémon, tío Pero malo un huevo, tío Súper enorme, cabrón Me ha reventado Me ha reventado El Pikachu enemigo Porque también este Me ha pegado Me ha intentado hacerlo Al... ¿Cómo se llama este? Regijijigás Ok, tío Se confundieron Darle el número O lo que sea No sé Luego otra cosa Que tampoco me gusta Del juego Tengo estos... Tengo estos... Tengo estas habilidades Y por algún motivo Que no acabo de comprender No lo he conseguido Y por algún motivo Que no acabo de comprender Cuando se tienen que mejorar No le vas a dar ¿Lo ves? Bueno, es que lo he dado yo rápido Pero algún motivo Que no acabo de comprender Tengo Electroball Electroball lo selecciono El siguiente nivel De Electroball Es una mejora De Electroball Que es Electroball más Te quedas Vale, me parece bien Lo que no acabo de comprender Es el hecho De que por qué Yo como jugador Tengo que esperar Un cierto tiempo A que se me cargue Un cierto tiempo Bueno, se me desbloquea La habilidad ya Para mejorarla Por algún motivo Que no acabo de comprender Hay como tiempo de espera Para seleccionar Si yo quiero aceptar Que sea rápido Entonces no... No lo entiendo Y luego también Otra cosa Que tampoco entiendo Es el hecho de Por ejemplo Si yo tengo una build Espefísica Y tengo unas habilidades Que siempre utilizo Con Pikachu Que es el Ball Drake Y el Electroball Siempre las utilizo Son las habilidades Que utilizo Me gustaría bastante bien Que la selección del personaje O inconstitucionación del personaje Sea instantáneo Que decir Que sea Quick Autodesk Automatch O lo que sea Vale Se ha aparecido Ah, este Ahí Que sea Quick Autodesk Autoseleccionar Es decir Que cuando aparezca La habilidad Para subirla Me la subo Directamente Es mi elección Entonces me gustaría Que fuera de esa manera Entonces así Yo no tengo que estar pendiente Y seleccionar los botoncitos Y estoy 100% Full pendiente Del combate Y ya está No me tengo que preocuparte Nada más Porque yo sé Como jugador De que A ver si puedo Se me ha ido No sé dónde está No sé dónde está Son cosas Son detallitos Que se pueden mejorar En un parche Yo creo que No sé Siempre se dice El hecho de En plan ¿Te crees que ellos No lo han pensado? Pero yo sinceramente Creo que no lo han pensado No sé Creo que Como se han intentado Distanciar O han cortado cosas No lo entiendo Son cosas de diseño Que no acabo de comprender Vale Pues eso ha sido Un quick match Algo rapidito Pum 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 Consigues punto Y ya está Lo que me refiero Es por ejemplo Tú vas aquí a Pokémon ¿Vale? Tengo este por ejemplo Y en progresión Y tenemos aquí Los movimientos ¿No? Entonces La cosa está En que En el Por ejemplo Empiezas Del 1 al 3 Tienes estas dos habilidades Que estas dos habilidades Puedes elegirlas tú ¿Vale? Al principio de la partida Elegirás una u otra Tampoco importa mucho Porque el nivel 3 Sube muy rápido Luego A nivel 5 Si yo te Por ejemplo El lanzallamas este Lo tienes como Siempre Y el Fire Punch No quieres Piarlo en ningún momento Nunca quieres pillar El Fire Punch No te interesa Pillar el Fire Punch Jamás de los jamases Pues tú Aquí por ejemplo Le das y dices Quick O sea Selección rápida Automática Que es decir Que en cuanto aparezca Si subes el nivel 5 En vez de que aparezca La rodillita esta En plan que te dice Ey Selecciona esto O esto Aunque tengas lo que viene a ser El lanzallamas Como Predefinido Como para que te salga Directamente Para que vaya automáticamente Es tan lento Que te salga más a cuenta De utilizar el mando Entonces Si te salga más a cuenta De utilizar el mando Que es automático Es bastante absurdo Entonces Si me lo haces automático Pero rápido El rollo en plan Este de aquí Cuando sube el nivel 5 Me da igual el Fire Punch Quiero el lanzallamas Lo quiero Me da igual Lo quiero el lanzallamas Entonces subes el nivel 5 Pum Tienes el lanzallamas puesto Se acabó Lo mismo al nivel 7 Que en nivel 7 Tienes esto y lo otro Pues Esto y lo otro Y ya está Eliges uno Y punto Y así Y así para adelante Y así con todo Por ejemplo El tema de Pikachu Aquí Quiero el Electro Ball Siempre Pum Pues Electro Ball Y ya está En ningún momento Quiero el Thunder No tienes No tienes No tienes H5 Tienes 3 Supongo que La selección está Si te interesa Otra habilidad Según el enemigo Supongo No Porque Es que Es que Las habilidades Ya las aprendes tú Ya vas utilizando Y sinceramente Tienes dos Aquí En nivel 4 Tienes dos habilidades Electro Ball Y Thunder Electro Ball Tú lanzas la bola Quita mucho Pero una puta locura Quita un montón Y encima Es automático Es decir Al que le escribas uno Haces Pum Te reviento Y encima Son 5 segundos De cooldown De recarga de la habilidad Thunder Es un lugar en área No quita tanto Y son 8 segundos Y encima Si fallas No le das al enemigo Porque salta lo que sea Son cosas que dices Coño Es que me sale más Electro Ball Es mucho mejor que Thunder Y el voltaje De este También O sea Es que No sé Hay variabilidades Que te gustan más a ti Que otras Por ejemplo Blue Ball Sur Yo en su momento Al principio Lo que hacía era Bueno En ningún momento Fíjate lo que te digo Lo que llevo jugando En ningún momento Utilizo el veneno Jamás Siempre me he cogido El drenado Y luego aquí Siempre iba con el pétalo Pero luego me dijeron Píllate el solar beam Y hace mucho más daño Solar beam La verdad O sea Ya está No hay más Yo es que lo veo de esa manera Yo lo veo mejor A ver Es una elección tuya Por ejemplo Cuando vas a seleccionar Mira Ahora vamos a hacerlo así rápido Cuando vas a seleccionar El personaje Le voy a pillar a cualquiera A ver si pillo yo Al que yo quiero Y explico más o menos El tema A ver si me dejan Si no estamos aquí 20 segundos Intentando alargar Lo que viene a ser Mi explicación Porque hay una persona Que le ha dado A ready Que literalmente Ha tratado Un segundo Menos de un segundo En aparecer Y por algún motivo Tiene que esperar En los últimos segundos Para darle Pero bueno Por ejemplo Yo le digo a Bulbasaur ¿Vale? Por ejemplo No he seleccionado a Bulbasaur Pero en teoría Ya nadie puede pillar a Bulbasaur Aún no he seleccionado a Bulbasaur Pero bueno Yo le doy aquí Digo habilidades ¿Vale? Y aquí mismo Digo Esta automática Automática No sé Ah que lo puedes seleccionar Donde quiera Esto que sea Completamente automático Y esto Tienes acuerdo al mismo Quiero que sea automático Que le des Por ejemplo Un botón que sea autoset Otro botón que sea Quickset Por ejemplo Y lo customizas tú Y ya está No sé Yo lo veo de esa manera Yo lo veo de esa manera O sea Que no esté como Predefinido Que no sea una opción Predefinida Que esté como Una opción más Que tú le das Y ya está Me estoy dando siempre al Tengo que cambiar un poco esto Porque tengo Tengo un huevo de cada vez Aquí abajo Tengo un montón de cables Aquí abajo Lo tengo que cambiar No sé Hay muchas cosas Que podrían hacer Que el juego sea un poco más sencillo A ver El tema de equilibrar De personajes Que quiten más Qiten menos Eso ya es un poco Bastante complicado Porque si coges un personaje Y lo haces Que sea un poquito más Que el resto Ya tienes el juego Completamente desequilibrado Entonces eso es un poco complicado Pero yo Los fallos que estoy viendo yo Las cositas que estoy viendo yo Son únicas y exclusivamente En tema de selección de personaje En tema No de gameplay Sino más bien De De Facilitar al jugador Ciertas cosas Por ejemplo Aquí el estatus habilidades Es generalmente normal Que elija Me da bastante igual La verdad Esto debería ser baneado Y de por vida Para que no pueda volver a jugar Jamás Al juego Eso de seleccionar Una línea Y que no vaya A dicha línea O sea Me parece a mí Una cosa Vergonzosa No sé La cara de vergüenza A sus padres Pero bueno Yo a mí lo que me sorprende Es que siempre estemos En el mismo lado Y enemigo también Me sorprende eso De que no haya No sé Que te sientas raro La verdad Pero ya al jugar Te sientes un poco No sé Es que es 100% simétrico No cambia nada Vamos a marcar un gol Si es que no veo aquí En este Vale Encima es el primero De todos Ahora vienes Ahora vienes En serio Loco En serio Es que no viene Mi mono no hace No hace ayuda Mi mono se queda Bastante Lo ves Esto de aquí Selecciona Ya tengo seleccionado Que sea Literalmente Lo tengo como autoset ¿Por qué tengo que elegir Yo la habilidad? Es que no lo estoy viendo Pero es izquierda o derecha ¿Por qué tengo que elegir Yo la habilidad? Lo doy aquí Y ya está Y ya lo tengo hecho A ver No sé si tenemos Suficiente fuerza Como para reventarle En su base Pues sí Me ha curado un poquito De vida Con lo suyo Eso es un poco Más estratégico Si le quito su vida Tardarán bastante Más en salir Entonces si ahora Tenemos algún combate Lo que sea No podrán curarse Con eso Eso no tiene la base Entonces es una cosa Mía estratégica No es necesario Eso la verdad Mr. Mike Nos va a puntuar Ah pues no Estoy en mi base Y tengo giga drenado Que me cura Entonces tú verás Que me cura Y te hace daño a ti En tu cara Y espérate 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 Hay otro más ¿Lo ves? Si ahora mismo Lo tengo seleccionado Como automático No quiero el lanzapetado Fíjate el tiempo Que tardo Todo ese tiempo Que tardo En no poder lanzar Un solar beam Cuando podía ser Tranquilmente automático Y tengo que quitarme Yo mi dedo De movimiento Para seleccionar Una habilidad Que ya tengo Preseleccionada Automáticamente Y luego Después me pone Gigadrenado Más Una mejora Del gigadrenado Me parece bien Que sea una mejora Del gigadrenado Pero porque debo Y tengo que esperar Yo Unos cuantos segundos Venga Me piro Entonces ¿Por qué me tengo que esperar Unos cuantos segundos A que la mejora De gigadrenado funcione? Entiendo que tengas que hacer eso Chico Pero están aquí los dos Ayúdame Entiendo que tengas que hacer eso Lo entiendo perfectamente O sea Pero tío Ayúdame Que están ahí Los dos mal de vida Que los podemos reventar Que están bastante mal Creo que el nivel 9 Ahora parece Lo que os digo yo Que el gigadrenado Me supe el nivel O creo que subo yo De No Ahora es cuando evoluciono Ahí está Y el tema Lo he hecho rápido Lo he hecho rápido ¿Vale? Pero aquí está la gracia Lo he hecho rápido Porque seleccioné yo Botón para tenerlo Pero aquí está la gracia ¿Por qué demonios? Tengo una ultimate Que es solamente una Y tardan unos cuantos segundos En ¿Quieres ponerte la ultimate? ¿Quieres equiparte la ultimate? Tío Que es una ultimate Que no tengo más Equípamela directamente No sé por qué Tengo que ¿Vale? Por ejemplo Si tomamos como referencia El LoL Tú tienes Cinco habilidades No, perdón Tú tienes cuatro habilidades Y tú puedes subirte Cual quieres a cada nivel Pero aquí Cuando llegas a nivel 6 Solamente en el LoL Pues a lo mejor Algunas veces Y defender el personaje Pues no te se da cuenta Subirte la ulti Y eso no es coña Eso es Eso es verdad 6 mellas Para ti Vale 63 ¿Lo veis? Ejiga drenado Hay tiempo Para que suba Ejiga drenado Pero súbemelo ya ¿Por qué? ¿Por qué la mejor Ejiga drenado Tarda bastante? No entiendo eso ¿Por qué es tarde Ni siquiera un segundo La mejor Ejiga drenado? Si hubiera otra habilidad O si hubiera Mira Tienes esta habilidad O mejoras esta habilidad O tienes una habilidad Súper poderosa Yo que sé O cambias de habilidad Yo que quieres que te diga Pero si no, tío Y el solar beam ahora 3 cuartos lo mismo Cuando empiezo a subir el nivel Creo que es al 13 Cuando empiezo a subir el nivel Me va a pasar lo mismo Uff ¿Se pone una de defensa Este bicho? No lo tengo, tío Y creo que no voy a poder tenerlo Sal de aquí Vale No va a poder hacer nada, tío Porque han pillado ¿Qué coño se ha comido Toda la fruta? Tío Nos ha reventado Porque mira Porque han venido todos de golpe Y tengo a mi equipo enemigo Está Bueno, equipo enemigo Tengo a mi equipo Que está arriba Sin hacer nada Eso es cuando el equipo enemigo Rota y va cambiando la línea Y tu equipo no se mueve De la suya Ni aunque le pegue el juego Y este ha hecho un falle tremendo Y este ha hecho un falle tremendo Que siempre es lo mismo Quedarse ahí Pusen la línea Llegan hasta la base Revientan bastante la base Y tienen la manía De quedarse ahí siempre Para en plan Es que podemos intentar No, no Haces un poquito Te piras Si puedes Vale Si no Te piras Por ejemplo Aquí Hacemos esto Tiramos 5 Y 14 Total es 19 Nos quedamos a 15 No podemos hacer nada Nos piramos Porque si no Pasa lo que pasa Que te puede aparecer Te puede aparecer un Mr. Mind O te puede aparecer Todo el equipo enemigo De hecho el equipo enemigo No lo estamos viendo No sé dónde está el equipo enemigo Ni idea Como no tenemos ni idea Dónde está el equipo enemigo Vamos aquí Y ya está Pero hay gente que no Hay gente que lo que hace Es que mete Y este ¿Qué hace la tanda de aquí? Bueno, tampoco es tan mal Que este haya tirado desde aquí Pero intenté evitar Que hagamos cualquier tontería Lo cual ha funcionado Bastante bien Pero ha tardado el otro en venir Ha tardado mucho en venir Se ha metido muy pronto Lo que sea Y ahora este Está haciendo las cosas Bastante Recurir Regular No sé Debería me ayudar A ver Reventar eso Lo va a reventar Eso sí que es cierto Pero a mí me va a matar Este aquí Entonces No voy a hacer mucho Así que me piro Y ya está Nos quedamos sin ese boost Era una cosa u otra ¿Cuál sería lo mejor? Bueno, depende En este caso Por lo que estoy viendo El boost hubiera sido Un poco así No le he dado, ¿verdad? Ah, coño Se cura, tío Va justamente a la base Bueno, al menos Yo que sé El lado positivo Es que no Está por aquí Vale Hemos pillado ya Todas las bases Solar beam ¿Quieres mejorar el solar beam? ¿Quieres hacer que el solar beam Tenga más daño? ¿Por qué tengo que esperar Todo esto, tío? Mira cuánto tarda Ya está Se ha puesto No sé Son cosas que no Que para mí no tienen sentido Son cosas que no No están No están bien hechas A ver Es que el juego acaba de salir Todo lo que tú quieras Pero Nintendo ya lleva Un tiempo, ¿eh? Nintendo ya También es verdad Que lo que ha hecho Creo que lo ha hecho Este juego Game Freak Entonces Se puede entender Porque Game Freak Creo que lo que está haciendo Game Freak Prácticamente es Sacarse lo que piense En la saga principal Porque ya están Hasta los cojones Seguramente De hacer siempre Exactamente lo mismo Entonces Tío Tenemos una franquicia De Pokémon ahí Super de esto Y lo único que hacemos Es el mismo puto juego Todos los años A innovar un poquito Y al menos se están innovando Eso también hay que decírselo Pero bueno Estas cosas tampoco hay que Callárselas Es decir Son fallitos Que se pueden corregir Realmente Todas estas cosas Se corrigen con un parche Con el siguiente parche Lo corriges Y ya está Además de que Yo creo que la gente Agradecería un montón En la selección del personaje Poder seleccionar el personaje Rápidamente Y la animación Podría estar bastante guay Porque fíjate tú Qué cosa Fíjate Lo que he dicho yo antes Seleccionas al Pokémon Y haces la animación Del entrenador Que lanza la bola Y aparece el Pokémon ¿Qué os parece Para ganar más dinero Tener distintas animaciones? ¿Qué os parece La idea? Se les va la cabeza Si les digo eso Mira La forma es de ganar más dinero Que ocurra eso Y tengas que pagar Por alguna animación Así chula Por ejemplo Yo que sé A ver Pokémon Quien genera más dinero Hacer lo mismo Para recibir lo mismo dinero Sonarion Para su bolsillo Bueno Acabamos de hacer lo mismo Se han entendido exactamente Lo que me han dicho A ver Hacer lo mismo no No es baile de Fortnite No es baile de Fortnite Es una animación De lanzamiento De Pokébola Puedes hacer en plan Así que estás Yo que sé Royo en plan japonés Estás así Haces Y la lanzas Por ejemplo O coges así Le das como Yo que sé Un beso Y la tira Yo que sé Tonterías de esas No la has seleccionado Ahora sí Es impresionante Yo que sé Tonterías Son cositas En el siglo La principal De Pokémon Hacen lo mismo Siempre funciona Pero hay que cambiar Cierto Cierto No, no Si no pasa nada Si está bien O sea No toques algo Que no está roto Eso es cierto Pero Pasa una cosa Que al final La gente se aburre Manuel Pasto A ver que tal vas Con Green Ninja Al final La gente se aburre Y eso Y eso es cierto Lo que pasa Es que también La gente Son muy subnormales Porque decimos Madre mía Que asco Tío La saga principal Es siempre la misma No innovan nada Es muy aburrido Cambien un poquito A la fórmula principal Buah Que han hecho Han destruido el juego No saben hacer nada Quiero que vuelvan Como estaba antes Esto es una porquería No sabemos lo que tenemos Bueno realmente Esos son los fans De estos Así asquerosos Que cualquier tontería Es que Madre mía Y esto de aquí No lo veo mal juego Esto de aquí No lo veo mal juego De personajes Se identifica Tiene pocos Lo cual no pasa nada Son bastantes Y demás En tema de progresión Porque estoy viendo Creo que aún no me he metido Full full En tema de progresión Para mejorar Mis personajes Mis Mis bichos Porque aún no he alcanzado El nivel Aún no he conseguido Todos los objetos Todas las pociones Y demás Los objetos pasivos Que tengo yo ahí No perdón Los activos Como por ejemplo El Age of Ultan No tengo todos Pero también es verdad Que no tengo todos los objetos Pero también es verdad Que llevo jugando Al Pokémon este Desde el jueves pasado O el viernes Y Y me he podido comprar Un Pokémon Y tengo 8000 de pasta Y el Pokémon Valía como Como cuando 3000 o una cosa así O sea Obtuve bastante Se obtiene bastante La verdad A ver Podemos hacer pegarnos Un poco aquí Nos han congelado Fuera 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 Nos han congelado bastante ¿Hay cual si el fallo? No hagas esto Tío O sea No vengáis Pero mira Si es que me curo más De lo que vosotros me quitáis Hombre Enemigos inteligentes He dado sin querer Enemigos inteligentes Tío No se acercan Se van a base a curarse Bueno Vale bien Ahora podemos jugar Tío Ahora podemos jugar Más lanzamiento Ahí Ah Tengo por aquí arriba Uh Ha evolucionado Vale Hemos reventado Ahí Bien Bien ¿Qué hace? ¿Qué hace el Froak? ¿Por qué hay dos Pokémon más Aquí de lo que debería? Vale Le hemos quitado mucho Pero ¿Por qué hay dos Pokémon más? ¿Por qué no hay nadie en bot? Porque estamos todos aquí ¿Pero qué queréis conseguir con esto? Si la gracia nos tira A ver Sí Tira a la base Garantista tiene más puntos Pero No te garantiza la victoria No Ah El pájaro El pájaro puntúa Intenta puntuar Tiene 12 por eso A ver si el Manuel Pasto hace algo Esto se enfoca para niños Si la gente se hace mayor Pero siempre habrá Más niños ¿Te refieres a la saga principal? Porque esto de aquí Aunque esto Sea un juego simplificado Pueden haber opciones Bastante buenas Para Para la gente adulta A ver Buenas Me he tirado para atrás No puedo hacer nada Y ya está Un poco de intercambio Y ya está Ah, la saga principal Sí, es complicado Es complicado Es complicado Porque tienes como para todo el mundo Pero luego para eso Están los spin-offs Tienes un spin-off Que no me acuerdo Como se llama El de la Gamecube Que siempre quiero jugarlo Nunca lo he jugado Que es un rollo Un poco más Más oscuro El asunto Es como una historia Un poco más No es que no sea para niños Pero sino que Te das cuenta En plan de Uh Es un poco turbio Rollo así Por ejemplo Yo Yo ataco al Al de este Y luego ataco al Rotom Esa es mi estrategia Si están atacando al Rotom Pues yo ataco a los A los de estos Uf Me lo han quitado Me lo han quitado En el último segundo Dio Nos matan Fuera Ahora si que lo matan Coliseum Si el Coliseum Es que no me acuerdo Como se llamaba Pero si el Coliseum Entonces Si quieres hacer un juego Más para adultos El tema de Pokémon Pues ya lo haces En plan spin-off Y ya está Y la saga principal Te la mantienes ahí Porque esto es un juego aparte Obviamente Esto no sé si puede Conseguir los spin-offs Y hay un montón de spin-offs Que a la gente le encanta ¿Por qué a la gente Les encantan los spin-offs De Pokémon? Porque se salen De la saga principal Por ejemplo Porque exploran otras cosas Te dan un poquito más De historia Para así decirlo Cosas así Te dan cositas Que la saga principal No te da Y a la gente Le gusta Y ojo No digo que Todas las spin-offs Tienen que ser Para adultos Para adultos Para mensajes Un poco más Más adultos No hace falta que sea eso Pero No sé Si quieres hacer Un juego un poco más Complejo No Pero un poco más así A ver Ojo El competitivo de Pokémon Es complejo O sea No es una cosa Bastante sencilla De hacer Y ya está O sea No es como Uf Vaya última lanzado El loco Hostia Es complejo No es como En plan Voy ahí con los colegas No sé qué Jugamos un rato Y te meto ahí Ataques súper poderosos Porque no me puede reventar Ni nada No, no, no Es complejo Tiene sus cositas Vale ¿Cuál es el problema? Que él tiene dos niveles Por encima de mí Me va a reventar Uno contra uno Cuando me lo encuentre Por ahí Me revienta Entonces La cosa es La he seleccionado Súper rápido No tiene que haberlo hecho Tiene que haber dejado eso Para que vieras La tontería De la ulti Es lo que tiene que haber ocurrido O sea Lo que tiene que ocurrir Que la ulti se me ponga Al instante No tengo salto Tío No Mi rana Se ha ido A la Concha de la lora Se ha ido bastante Mi rana No te sentaste Gustavo No te sentas He fallado ahí Todos los golpes Sí Pero no me revienta Y yo La teoría que tengo De Gameflip Que a Charizard No le gusta Yo creo que a Gameflip Charizard No le acaba de gustar Déjame un poco A ver si puedo Porque en este juego Lo han dejado fatal Y Charizard Incompetitivo Para que sea bueno Tiene que tener Una mega evolución Si no es malísimo Me hace mucha gracia Tío Sí Pero los spin-offs Son juegos aparte No creo que Por ejemplo El mundo misterioso Merece tanto la pena Aunque bueno Aviento como 4 o 5 juegos De este spin-off Creo que Se gusta mucho Ya verás que ¿Deseas mejorar Giga Drenado? La única habilidad Que puedes mejorar Pues sí Coño Pues sí Mejoramelo Me hace tanto la pena Haber ganancias A ver Si han hecho 4 o 5 Es que han tenido ganancias También es verdad Que Nintendo actualmente Con su spin-off Y demás Lo que están haciendo Es Destrozarlas O sea Los equipos de desarrollo Actualmente No pueden hacer casi nada Tienen que tener Unas cosas Tienen que tener Un algo O sea Dice Mira No puedes hacer Esto, esto Ni esto Marca Oh fuck 50 puntos Bueno Esta Sí No se sabe muy bien O sea No puedes saber La puntuación que tienes ahora Pero si te fijas Estos son 100 Aquí ya nos han quitado 100 Por ejemplo Aquí otros 100 Esta aquí son 80 80 Vale Entonces estamos hablando ya De 200 No 360 puntos Que van por encima Nosotros no hemos reventado Ni una sola base O sea Literalmente hemos perdido Esta partida En un minuto y pico A no ser que hagamos Lo que viene a ser El Zap 2 Pero super rápido Este ha conseguido Como mucho este golpe ¿No? Este tenía 50 Y ahora tiene 42 No entiendo Lo que vamos a hacer ahora Es disfrutar un poco La partida Y ya está No podemos hacer nada más ¿Qué ha pasado? Porque ¿Quién nos ha matado? No entiendo Aquí no puedo hacer más Me voy a base Y yo no sé Un minuto y medio Nos han reventado todo Esta no otra Tenéis la otra cara De la moneda Que lo mejora Porque al principio De todo Pero este juego Tiene un pequeño problema De desnivel El tema de Mike McKin Porque algunas veces Revientas Otras veces te revientan ¿Tú te crees que Nací ayer? ¿Tú te crees que Me voy a comer yo? No llego Es su ulti por cierto No llego Luego en tema de comunicación Está super limitado Está super limitado El Si ahora viene Is ready to go Ah, ¿puedo hacer? Un momento Anda O sea, ¿puedo seleccionar así? Y seleccionar esto Anda Qué guay Está super limitado Bueno, pues hemos perdido ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las dos, hostia Son las dos No he comido Debería comer un poco Mira, 138 a 807 A 87 Bastante, la verdad Vale, vamos a dejarlo Vamos a dejarlo por aquí Son como dos horitas de directo Luego más adelante haré Tengo seis de estos Ya las abriré No tengo ninguna prisa Y ya, nada, pues Aquí se queda el asunto La verdad Se ha quedado como una especie De buena charla Sinceramente El tema de De cómo se puede mejorar Un poquito el juego Y aquí se queda 800 O sea, 8295 de eso, tío Necesito llegar a 11.000 Me está costando la vida Claro, me está costando la vida Porque normalmente aquí Consigues bastantes Bueno, aquí no A ver Por ejemplo, aquí consigues bastantes Ah, pero claro Es verdad Es verdad, es verdad, es verdad Ojo Se me había olvidado Que podía conseguir aquí Aquí tengo 1.600 Practic area Ah, vale Que aquí le dejáis cualquier personaje Esto es bueno, tío Puede ser que cualquier personaje, tío Eso es una cosa como, por ejemplo Voy a poner el lore Porque es el más de estos Vamos a utilizar Vamos a Gastarnos todos esto Vamos a conseguir Toda la pasta esta Luego haces video para abrir cajas Aparte para ganar visitas No, 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 no Es una cosa tontería Eso es un poco raro Porque una parte es verde Y la otra parte es desierto Y me hace gracia Porque yo no recuerdo En ningún momento Oh, no Yo no recuerdo en ningún ¡Eh, Squirtle! ¡Squirtle! ¡Está Squirtle! Entonces Squirtle Estaría pensado para el juego, tío ¿Cuándo sale Squirtle, tío? Este personaje Nunca lo ha utilizado ¡Míralo, Squirtle! Vale Ya que te explican Que cuando consigues El Zap No sé qué, no sé cuánto Las zonas estas se ponen así Yo estoy haciendo esto Para conseguir la pasta Que son 1600 Que tendré por ahí Que es bastante, la verdad Aquí hay un montón de estos No sé por qué La verdad Le das Y es al instante esto Squirtle ya se vio En un trailer Esas cosas Se vio lo que viene a ser Como su ulti Es como un Un chorro de agua Que gira Obviamente este bicho Está aquí rotísimo Está aquí rotísimo Joder Quieras o no Es el tutorial Entonces Vale Hay que ir a Hay que destruir esto Me puede enfrentar Estos dos Sin ningún problema Sin tener peligro De nada Por la parte También Los bots Vendrán conmigo Corriendo Pues detectarán Ojo Que el jugador Está en peligro Hostia Me ha quedado cinco Tío Ya podrían los bots Reventar la base No sé Vale Completado Training Complete Si no sabéis Francés Significa que has Completado El tutorial Avanzado 3 Que ojo Que esto a lo mejor Es Lo que estoy haciendo A lo mejor Es No me sale el tema A lo mejor Es No me sale No me sale el nombre Por favor Idiota soy A lo mejor Esto es un objetivo De un De este diario Entonces A lo mejor Tendré que repetir esto Bueno Que consigues Buffos Lo que pasa Que no sé Que buffos Te dan Estos de aquí El ridicolo Este No sé Que te da Vale Ok Con poca Con poca vida Revientas Al Tienes como Cuatro Cuatro intentos ¿No? Puedo ver El chequeo Esto A ver Este buffo Lo que hace es Me atacas Más lejos Y el siguiente Que este Te ponen un escudo Este ya Si que Se hace Lo El primer Toque Vaya Así Pues Si El azul Es El más Importante El Es el más importante Aria Llega a un punto En que es más Grande Cuando el otro Entonces Aumenta el rango Entenamiento Completado Pues 9800 Tengo ahí De gratis Perfecto Luego están Lo que viene a ser Los eventos De estos diarios Que creo que aquí Hay unos cuantos Que ya he hecho Es que a la medida Que juegues Ya es suficiente Obten 7 Oh Pero esto Claro Esto no me da No me da pasta Usa dos Aerocoins Buscars A ver Esto Vale En batalla Que esto ya Tenemos todo Completado Pero es Cyber City No lo he hecho Aún Obra Park Me falta solamente Esto Que mata Bueno Derrota Abra Diez veces Lo he hecho Dos veces Solamente Y ya está Vamos a dejarlo aquí Bueno Espero que os guste El directo Y nos vemos En el próximo Que a lo mejor Hago uno Más tarde Con MT Prime Nos vemos Adios